Pablo Ayala que es el secretario electoral de Santa Fe porque me parece que es un tramo del programa y de cualquier programa que tendría que tenerlo de educación cívica fundamentalmente porque mucha gente o por la apatía a veces por el desgano, a veces por el hartazgo si a esto le sumas la pandemia también que ha sido un factor determinante de temor también para ir a votar y otras cuestiones que tienen que ver bueno, las pasos en realidad es el primer paso para quienes van a ser los candidatos pero Pablo me gustaría por lo menos arrancar preguntando quienes están eximidos de votar para esta elección las pasos son obligatorias este es el principio general pero quienes están eximidos de ir a votar si, tenemos una elección en forma simultánea y conjunta con Nación por lo cual hay dos sistemas distintos de eximisión nosotros por la ley 12.367 la ley electoral de la previsión de Santa Fe tenemos la eximisión voluntaria de participar en las pasos es un formulario que está en la página de internet del tribunal que se cierra 48 horas antes de la elección justo cuando comienza la veda se cierra el formulario aquel santafesino que no quiera participar en la paso provincial rellenando un pequeño formulario puede exceptuarse de participar esto es hasta el próximo jueves próximo viernes a las 8 de la mañana cuando comienza la veda se cierra el registro ese registro se abre 30 días antes del inicio 30 días antes del acto electoral ahí el problema que tenemos es que tenemos un vacío legal con la legislación nacional donde las pasos si son obligatorias para los mayores de 18 años los menores de 16, 17 años el voto es optativo están empadronados pero no es obligatorio el voto pero a nivel provincial como te decía antes tenemos un registro de eximisión para aquellos ciudadanos santafesinos que no quieran participar en las pasos provinciales que son candidaturas municipales y comunales pueden eximirse de hacerlo aquí también se da otra situación dual aquel que tenga 16 años puede ir a votar la instancia nacional y la provincial no en las provincias son electores y la constitución los mayores de 18 años la eximisión no necesita justificación a nivel provincial no y que pasa con la nacional y o provincial si por ejemplo alguien despierta ese día con síntomas de COVID por ejemplo o está enfermo de COVID o está en el periodo de aislamiento son dos situaciones distintas ¿a dos? dos situaciones distintas la persona que está atravesando la enfermedad está en un aislamiento igual misma condición la tiene aquel que está por contacto estrecho está aislado no puede salir de su domicilio romper alimento hasta que no tenga la alta sanitaria correspondiente distinta es la situación de aquel aquella persona que el día domingo o el día sábado presenta algún síntoma compatible con COVID ¿qué debe hacer ese ciudadano santafesino? lo primero que tiene que hacer es hacer un test para ver si es positivo o negativo y llamar al 0800 de la provincia con el cual se activan todos los mecanismos sanitarios correspondientes cuando al activarse los mecanismos correspondientes sanitarios a esa persona que tiene un síntoma preventivamente se lo va a aislar y bueno va a tener su certificado su justificación por la cual no pudo ir a votar ese día ¿qué pasa si uno llega ya hicimos exhibiciones ¿quiénes pueden votar? vamos al día de las elecciones esa persona se presenta alguien se presenta en el local electoral uno tiene que decir que hay más escuelas y menos mesas en las escuelas por lo tanto es importante revisar el lugar en donde se vota si fundamentalmente hay que hacer nosotros vamos a una elección unificada a nación el padrón que se utiliza de la justicia electoral nacional que contempla y están empadronados los menores 16 y 17 años con lo cual ya de principio tenemos una diferencia de los padrones provinciales que los menores 16 y 17 años no figuran por lo cual se da un corrimiento lógico entonces estamos pidiendo a los electores a través de distintas campañas tanto publicitarias del tribunal como de la provincia que hagan la verificación previa antes de ir a votar porque se pudo haber dado el corrimiento de ese elector que en 2019 en la elección provincial votó en establecimiento y ahora le va a tocar votar en otro establecimiento las fuerzas políticas trabajan en esa situación también asesorando al elector pero es un ejercicio que debemos hacer porque varios santafesinos van a haber modificado su lugar de votación para estas elecciones cuando uno llega al local electoral se encuentra con un agente sanitario facilitador sanitario ese es el término si recuerde usted que en 2019 o en elecciones anteriores que hacían ustedes cuando llegaban al establecimiento ingresaban directamente a la mesa de votación en esta ocasión se va a encontrar con el facilitador sanitario en la puerta donde dependiendo del aforo que haya en ese momento y depende de la orden que le dé el delegado nacional va a ser ingresar electores dentro del establecimiento por la cual la fila se va a formar fuera del establecimiento respetando el uso de barbijo teniendo el distanciamiento entonces solo les pedimos a los lectores que respeten la decisión del facilitador sanitario que tengamos un poco de paciencia quizás vamos a demorar 10, 15 minutos en entrar depende del aforo esperemos que no y bueno si uno ya sabe cuál es la mesa específica va a ayudar al trabajo del presidente de mesa para que sea más ágil la votación claro y va a haber distanciamiento tanto en la cola y cuáles van a ser los cuidados de las autoridades de mesa por ejemplo el mismo protocolo la idea es que no haya más de 2 o 3 personas esperando por mesa ¿más de? 2 o 3 personas esperando para votar en la mesa con barrijo con distanciamiento las autoridades de mesa tienen todos los instrumentos necesarios sanitizantes los aulas se van a sanitizar cada 45 minutos las lapiceras que necesite el elector para hacer la marca en la boleta única se le van a traer a sanitizada Nación está pidiendo a los electores la posibilidad que lleven una lapicera para firmar el padrón antes de retirarse de la mesa y bueno el agente sanitario cuando el elector ingresa al establecimiento va a verificar que usted tenga colocado correctamente el barrijo va a haber alcohol en la entrada del establecimiento las alfombas sanitizantes para hacer todo el trayecto las conductas que ya sabemos desde el inicio de la pandemia El facilitador necesario se encuentra con Tepero Medina le toma la temperatura y Medina tiene 37.5 No está previsto la toma de temperatura Ah no Bien No está previsto Estoy con tos y con síntomas de fiebre La persona que tenga temperatura se tiene que aislar preventivamente Que no vaya a votar Porque yo no puedo determinar si Medina tiene temperatura porque tiene COVID o porque tiene enfermedad una infección urinaria o tiene una angina Entonces le estoy impidiendo el derecho a voto Por eso nosotros pedimos responsabilidad social a que el elector que ese día esa mañana se despertó con fiebre o el día anterior se despertó con fiebre que se quede preventivo preventivamente aislado en su domicilio ¿Y eso lo tiene que en cierta forma certificar el 0800? Hay que ser Todos santafesinos que tienen algún síntoma compatible con COVID lo primero que tiene que hacer es comunicarse con el 0800 El día de la elección mañana ojo 10 días después de la elección todos santafesinos desde el inicio de la pandemia lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos algún síntoma compatible con COVID lo primero que tenemos que hacer es llamar al 0800 El 0800 te dice no vaya a votar es lo que Le va a solicitar que se realice el test y se aísle Y hasta tanto se realice el test se aísle supongamos le da el sábado Y esa ese bache temporal en el cual usted no pudo ir a votar va a estar justificado en el momento de que se le abra el registro de no votantes Llegamos a la mesa ya estamos ahí en la mesa le hicimos la cola le hicimos la cola sacamos el documento ¿se lo damos? En la mesa ¿lo apoya en la mesa? Lo pongo en la mesa El presidente ahí si usted si usted tomó el consejo que yo le di anteriormente vaya a la mesa 284 exacto Medina el número de orden mío es número 60 si usted sabe el número de orden se lo va a decir el presidente le va a facilitar la tarea al presidente de mesa buscar en la M a Medina usted va a dejar el documento en la mesa del otro lado va a tener una pila con los sobres ya firmados por las autoridades de la mesa y los fiscales que estén presentes en ese momento usted va a retirar el sobre se va a dirigir al cuarto oscuro a elegir la boleta partidaria correspondiente para el estamento nacional estamento nacional senador y nacional boleta partidaria es diputados y senadores nacionales elige la boleta partidaria correspondiente o no elige ninguna si prefiere votar en blanco o no prefiere ninguna sale del cuarto oscuro lo deposita en la urna nacional que va a estar al lado del presidente ahí hacemos un paréntesis hoy circuló desde ayer circula un audio en donde dicen que anulan el voto si el sobre se cierra o se pega porque se entiende que se lo pegó con saliva y ese efecto contaminante y se anula el voto no bueno eso es una cadena de whatsapp que anduvo circulando si es falsa o tantas otras el pegar el sobre el pegamento del sobre el sobre trae un pegamento específico ya todos lo sabemos en algunos lugares gente grande en algunos pueblos estaba la costumbre de pegar el sobre por algún temor que podía perseguirse a quien había votado hoy los sobres no se traslucen yo le recomiendo al elector que no hace falta pegarlo en todo caso si quiere algún tipo de seguridad puede poner la solapita dentro del sobre y lo ingresa a la urna a no llevar boligoma ni nada ni cinta y le va a facilitar la tarea en el escrutinio de mesa al presidente que no tiene que buscar una tijera o una regla para poder abrir el sobre terminamos ahí de votar a la instancia nacional y ahora que hacemos ahí el presidente mesa le va a dar la boleta única usted se va a dirigir a la cabina de votación si usted no tiene la tijera nosotros se la vamos a ofrecer previamente sanitizada por eso en el kit que se manda sanitizante hay una franela con alcohol para sanitizar la tijera se dirige al box o cabina de votación si usted lo consiguiera hace la marca en el candidato en el tilde o la cruz en el casillero correspondiente al candidato que usted desea votar si desea votar en blanco no hará ninguna marca va a plegar la boleta y va a la depositar en la urna que está pegada en este caso que se ve allí es la 1925 que dice I y C o sea intendentes y concejales esa urna de dos boquillas es para localidades como San José del Rincón y que tiene interna de candidatos a intendentes y concejales en las localidades en las comisiones comunales o en las localidades donde tenemos interna paso para concejales es de una sola boquilla la urna la otra 1922 y en algunas localidades ni siquiera hay claro si exactamente tenemos 69 localidades que pasan derecho a la elección general que son listas únicas ya son ganadores van a tener que disputar contra el voto en blanco lo que usted me decía son las 273 localidades donde no hay paso porque ya está hay una lista por frente o partido político bueno vamos paso por paso ya depositamos marcamos depositamos la urna la urna va a estar la urna está pegado al boxe de votación provincial al otro extremo las urnas están separadas en un extremo está la urna nacional y en otro extremo está la urna provincial son dos urnas volviendo algunas horas para atrás es decir acá existen restricciones a las elecciones centenarias por llamarlo de alguna forma depósito de armas reuniones prohibición de vender alcohol prohibición de vender alcohol imposibilidad de espectáculos de espectáculos no estar en la puerta de la de la sal de la 80 metros de cerca de 80 metros antes para entregar boletas o no entregar boletas es decir bueno bueno está bastante más moderno está la prohibición de encuestas antes estamos en veda de encuestas por ejemplo el uso de teléfonos celulares cámaras filmador claro es decir que todo eso se mantiene bueno son todas son todas provisiones que están establecidas en el código nacional electoral sí pero los tiempos han cambiado digamos bueno la sociedad tiene la oportunidad ahora cuando elija diputados y senadores nacionales se renuevan los candidatos ahí pueden elegir candidatos que tengan esa propuesta de modificar el código nacional electoral mientras estén contemplados en el código nacional electoral nosotros nos queda otra como tribunal acatar las medidas que es lo que demanda la ley esa es la tarea de los nuevos legisladores modificar y actualizar esas leyes pero en todo caso si hay un depósito de arma en una cuadra va a intervenir la policía no van a intervenir ustedes nosotros establecemos la prohibición nosotros establecemos la prohibición a cómodo oficio me imagino irrumpió en la ¿cómo podríamos decir? en la escenografía de Santa Fecina un actor que no no hubo durante mucho tiempo como es el tema del casino si puede funcionar no puede funcionar ¿cuántas horas antes? ¿hoy se hoy está habilitado el casino según las las normas de convivencia? no, no está habilitado menos el día de la elección el día de la elección está cerrado los casinos cines todos eventos públicos hasta tres horas después de la elección permanece cerrado ¿qué pasa con los periodistas Pablo? bien ahí el protocolo los alcanza si ustedes han leído el protocolo hemos establecido una serie de restricciones a la prensa fundamentalmente en aquellos establecimientos escolares donde voten candidatos donde vota el gobernador de la provincia o figuras importantes estamos solicitando a la prensa para evitar lo que pasó en otras provincias cuando vimos el otro día en corriente cuando fue a votar el gobernador Valdés el desparramo de mesas cámaras que hubo muy prolijo fue todo para evitar esas aglomeraciones de gente le vamos a solicitar a la prensa le solicitamos a la prensa que vayan a hacer el seguimiento del candidato o del gobernador si tienen que hacer algún tipo de entrevista lo hagan en la vereda cuando este determinado de emitir su voto y será tarea del jefe de prensa quien lo acompañe al candidato facilitarle a los medios de comunicación la imagen cuando el candidato está votando después la prensa va a poder hacer su trabajo normalmente va a poder ingresar a establecimientos a ver en transcurso del día como se está llevando a cabo todos los protocolos pero pedimos responsabilidad en el momento que vote alguna personalidad importante que estamos pidiendo responsabilidad a los electores que se queden fuera de establecimiento que respeten los protocolos también le pedimos a la prensa que en ese momento respetemos a los ciudadanos y a la privacidad del manejo eleccionario bueno por último y en este paseo electoral que hemos hecho Pablo ¿hay alguna estimación del escrutinio provisorio? yo sé que es un tema que se deriva ¿no? a otras autoridades ¿ha extraído algún tipo de estimación? por un lado teniendo en cuenta que bueno prácticamente todos los estudios están indicando un menor porcentaje de concurrencia a las urnas pero por otro lado las medidas de seguridad pandémicas sanitarias pueden retrasar también el recuento de votos o no si está establecido está establecido en los protocolos que adoptó la cámara y acá el juez con competencia electoral en la presidenta del doctor Reynel Rodríguez nosotros todo el lector que llegue que esté formando la fila antes de las 18 horas para ingresar al establecimiento se le va a tocar un número para que pueda entrar a votar después de transcurrir a las 18 horas ustedes recuerdan que en las elecciones de 2019 elecciones anteriores en periodos normales a las 18 horas se cerraba se cerraba cierra la puerta y no ingresa más nadie ahora como los electores van a estar haciendo la cola para entrar a estar haciendo por fuera de establecimiento se le va a entregar un número identificatorio a todo aquel que llegue ante las 18 horas para que puedan votar luego de las 18 horas una vez que en las mesas de votación no quede ningún elector todos hayan podido cumplir su deber cívico empezará el escrutinio en mesa se le abran las actas de cierre se hace el conteo del padrón y empieza el escrutinio por la categoría de senador nacional y luego con la diputada nacional se cierra el escrutinio nacional y empieza el escrutinio provincial nosotros no tenemos categorías tenemos 92 localidades tenemos paso la única demora la podemos llegar a tener en la ciudad de Rosario por la gran cantidad de electores por el tamaño de la boleta y en la ciudad de Santa Fe se puede demorar un poquito el conteo y la transmisión de datos pero yo no veo tanta complejidad si hay que esperar calculo que en el transcurso llegar desde que se da el cierre hasta que se haga el escrutinio de la mesa nacional yo calculo que fácilmente transcurren dos horas de todo el proceso la transmisión de datos es rápida Nación transmite a través de los teledamas a través de correo argentino nosotros usamos un sistema de teléfono celulares de smartphone que escanean la planilla firmada por las autoridades y lo envía a los centros de carga de Santa Fe Rosario donde el cual esa carga va en paralelo el mismo telegrama lo carga lo carga en Santa Fe y lo carga en Rosario si coincide el impacto del sistema y se ve reflejado en el sistema de escrutinio provisorio va a haber que llegar buenos anteojos esto Pablo ¿no? el tribunal electoral en el kit de escolar que nosotros llamamos que es lo que se envía a las autoridades de mesa con reglas lapiceras todos los útiles que se usan para la actividad es de mesa proveemos una lupa para que el elector que desea se lo pueda requerir el presidente de mesa Pablo gracias por su tiempo Pablo gracias muy amable gracias por la invitación y a disposición y a disposición